El discurso de la Presidenta ayer con relación a las Malvinas tuvo repercusión obviamente en Inglaterra, en donde esperan ahora qué va a ocurrir con el informe Rattenbach. ¿Qué pasará, Luis, una vez que se conozcan los detalles? Bueno, yo creo que lo que va a pasar es que va a comenzar una discusión, un debate alrededor de Malvinas que era muy necesario, que la sociedad estaba necesitando. Y en este sentido, yo me interesaría destacar un aspecto conceptual del discurso de la Presidenta cuando relacionó la soberanía popular con la soberanía nacional. Cuando dijo que difícilmente, si el pueblo no puede decidir sobre su destino, es más difícil que pueda hacerlo sobre sus riquezas naturales o sobre su territorio. En este sentido es importante esta declaración, este concepto, porque quiere decir que nada de lo que haga en ese sentido una dictadura puede tomarse como un antecedente institucional. El otro aspecto importante creo que de ayer fue la invitación y la presencia de los partidos de oposición. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una política de Estado con respecto a Malvinas. No es así, una política de Estado requiere más tiempo de debate, más tiempo de discusión y se va haciendo con el tiempo. Esto quiere decir que las dos cosas que se anunciaron ayer, en este sentido, dar a publicidad el informe Rattenbach, por un lado, y por el otro lado, denunciar la militarización en el Atlántico Sur, va a tener el apoyo no solamente del gobierno, sino de los movimientos sociales y de los partidos políticos de oposición. O sea, es importante en este aspecto. Pero también es importante porque sienta un precedente para poder diseñar de aquí en el futuro una política de Estado con relación a Malvinas sobre los lineamientos que fueron planteados ayer en el discurso de la Presidenta. Muy bien, Luis. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos.